En la colonia Ibu conocimos a Milton Ricardo Chávez Peña, un joven de 17 años con síndrome Down y retaldo mental severo según su madre. A los 4 años y medio el camino, yo salgo embarazada nuevamente y mi niña también trae hidrocefalia con síndrome de Down, pues ella murió a los 6 años de vida y pues me quedé con Ricardito. Pero desde 2009, Ricard ha comenzado a padecer de un dolor fuerte en la mejilla, lo cual lo atormenta e incluso lo hace que se golpee el mismo o se impacte contra la pared. El año pasado pues se me inflamó en la parte derecha de la mejilla y lo llevé de emergencia y me dijeron que él podía tener problemas de parótida. Me hicieron un examen donde sí se encuentra un quiste que le mide 1.1 por 1.2 en su glándula, la cual pues el doctor me ha dicho realmente que no lo puede operar porque corre riesgo. A su madre le preocupa que desde que Ricardito comenzó con el dolor, se ha venido comportando cada vez más agresivo. Desde ese entonces él se ha agredido, agrede a otras personas y su agresión es cada vez más fuerte y realmente yo me siento impotente, yo no sé qué hacer, pero como él no se expresa, lo que hace es agredirse contra la pared y es donde yo ya no hay lo que hacer, no lo puedo tener sujetado porque los neurólogos dicen que al tenerlo sujetado se hacen niños más agresivos. Entonces ya no me va a agreder solo a la otra gente, sino que hasta a mí me puede llegar a agreder y es lo que yo quiero evitar. La vida para esta mujer y su hijo no es fácil, la falta de ingresos no permite a Claudia y Janet buscar más opiniones médicas y a eso se le suma el no poder siempre comprar el medicamento que tranquilice el dolor y los nervios de su hijo. Yo lo que estoy pidiendo pues un médico, un especialista donde pues me puedan hacer un chequeo general a lo que es la vida de Milton Ricardo para ver de qué depende ese dolor, si realmente del quiste, si me lo pueden operar, si podemos ver la mejoría de este joven, porque en un futuro yo no puedo seguir dándole pastillas solo para el dolor momentáneamente y ese quiste no sé si me le va a crecer, no sé qué complicaciones más grandes pueden haber. Un difícil caso para esta madre soltera que espera en Dios y en la solidaridad de las personas que desean brindarle una mano amiga. Con imágenes de Ángel Flores, Golfo Portillo, Noticias Cuatro Visión.